Talía alerta a todos sus fans, su enfermedad está peor que nunca, o tiene serios problemas en casa, reaparece toda moreteada y con lesiones. Cuquita espuma de coraje contra Televisa por exhibir todos los cuernos que le pusieron, los demanda y su caso ya llegó a oídos del presidente. Cría cuervos si te sacarán los ojos, los del norteño banda apuñalan a Julián Álvarez por la espalda, tienen los derechos de sus canciones. Plataformas ya le bajaron de nuevo su contenido. La academia nada de llegar a su fin, un terrible brote de COVID azota, todos los académicos se reportaron nuevos y picocitos apagones. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal Faranduleanos? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y ya que estamos todos acomodaditos vamos a platicar de los chismesazos que les traemos el día de hoy. Y es que esto está alarmante y muy preocupante porque de verdad ya les habíamos adelantado un poquito acerca del tema de salud que bueno mantiene en estos momentos muy preocupada a Thalía y también que la tenía un poco desconcentrada de su carrera, ¿no? Porque ya habíamos visto que es una enfermedad grave, es una enfermedad... Que no tiene cura. Exactamente. Degenerativa entonces pues obviamente no va, no tiene avances ni mejorías sino que va empeorando cada vez. Entonces ahora está preparando una gira, ¿no? Me parece. Sí, ya está como que preparando una gira y que bueno, la verdad me da gusto que la mujer pueda... Que se levante. Que se levante, que pueda salir de esta, que en realidad ella se mantenga firme para poder pues, cuando menos si no se va a poder aliviar mínimo mantenerse pues estable con movimiento y con salud. La cuestión es que en realidad no sé si se encuentra muy bien de salud o también a lo mejor no sé si está teniendo problemas en su casa. Lo que pasa y es que van a decir pues bueno, ¿qué tiene que ver los problemas de salud con los problemas en casa? Pues nada, la verdad es que nada, pero el tema aquí es que ella, bueno, empezaron a salir videos de parte de los bailarines y demás que subían historias con ella y de pronto se veían como oscuridades y todos decíamos bueno, le faltará luz, le faltará algo, pero no. Pero resulta ser que eran lesiones en su piel, que eran moretes muy grandes y de hecho pues sí tenía uno que le abarca casi toda la pierna, entonces sí estuvo muy feo. Obviamente los cuestionamientos no se hicieron esperar, empezamos a preguntar de que oigan, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué le pasó a Talía y no sé qué? Bien, entonces como que ella dijo, bueno, de que lo saque algún medio, a que dé la cara yo, pues mejor yo y hace esta publicación. Aquí ya vamos a ir poniendo la fotografía porque ella lo publicó, dijo no, no son partes oscuras, no es que me falte luz, es que estoy lesionada, tengo moretes, pero no es por lo que están pensando. Sí, no, pues es que mira, ella pues bien lista, corrió y dijo, ¿sabes qué? Yo lo publico y publico y nos está enseñando ahí toda la pierna y toda moreteada, pero mira, curiosamente nos está enseñando el que tiene aquí abajo y no los que en realidad tenía de la otra pierna precisamente que tú estabas comentando, que fue el que estuvo circulando por videos y por historias de los bailarines y todo de los que estaban preparando la gira. La cuestión es precisamente esto y por lo que yo te decía, que no sabía si era por cuestión de salud, porque sabemos que esta enfermedad les baja las defensas terriblemente y que simplemente con un golpecito o algo chiquito se les hacen los moretes. Creo que hasta anemia les ocasiona esta enfermedad, entonces... O también que en una de esas no vaya siendo que este, pues ya ves cómo también está el marido. Exacto, recordemos que también esta enfermedad afectaba los temas de movimiento, que en determinado tiempo ya no coordinan bien sus movimientos, podría ser ella aquí, en la publicación, ella dice, y se ha estado haciendo tantas coreografías, he estado bailando, corriendo de aquí para allá, que de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo con la esquina de alguna de los tripies que hay de luces, eso es la actividad que hay detrás de un proyecto tan querido y apasionado como este. Entonces, ahí yo sí le daría más por el tema de la enfermedad, que ok, sí, pues anda de arriba para abajo, enfría y todo, pero pues también que ya no tiene tan buena coordinación, ¿no? Como siempre la había tenido y por eso está teniendo estos accidentes. Ahora, también se ha dicho, pues lo que tú comentabas del tema del marido, como saben, es un tipo pues muy controlador, que la tenía encerrada, que no le permitía socializar, incluso le controlaba temas de dinero y demás, ¿no? Sí, la verdad es que pues no deja de ser complicado, espero que en realidad pues solamente sea el tema de lo de la enfermedad, del tema de salud, que precisamente pues por ello su cuerpo está más delicado y hasta ella misma lo dijo, de hecho incluso dijo, siempre he sido muy deprimido y frágil y cualquier cosa me saca ahí moretes y pues con la enfermedad pues se complican todas las cosas, ¿no? En verdad, este termina siendo un tema más delicado. La cuestión es que pues entre estos ensayos y todo, tampoco no se me vaya a desgastar de más y vaya a poner todavía más en riesgo su salud, así es de que pues recomendamos que sí o sí mínimo tenga también ahí un equipo de médicos que la estén cuidando y que la estén monitoreando en todo este de lo de la gira, que nos da gusto que también salga de gira, pero que aguas, o sea, hay que tener ahí un foquito encendido. No, y que se levante, que no se mantenga hundida, perdón, en esta enfermedad. Y bueno, pues amigo, también platícame qué es lo que está pasando con Julón Álvarez, porque bueno, primero hubo un fiestón de que ya por fin lo habían desbloqueado del Departamento del Tesoro, que ya va a poder tener negocios con plataformas gringas, pero de buenas a primeras, pues algo sucedió. Pues mira, hablando precisamente de hundidos, pero este como se le hundió la carrera, y sí, el festejo muy bonito, todos los fans corrieron a festejar, armaron fiestas para escuchar toda su música en plataformas, él estaba festejando porque ya le iban a empezar a caer otra vez centavitos y todo, y el festejo le duró una nada, porque ya le volvieron a borrar el contenido de las plataformas y también de Spotify. Sí, no, el hombre ya no va a poder, mira, apenas estaba celebrando y otra vez nuevamente empieza este evento. Pero, ojo, mucho por ahí se está comentando que precisamente había sido por el tema de lo del crimen ahí y todo eso, ya te la sabes, que anduvo ahí metido, esos nexos. Pero no, aquí les vamos a traer el verdadero motivo, porque pues muchos dijeron, no, es que otra vez tuvo problemas con la UFAD y no sé qué, la realidad es que no. Ustedes saben que las autoridades de Estados Unidos son muy claras, cuando se resuelve un problema tardan, porque tardó muchos años, tardó cinco años en que se solucionara, y bueno, ya dieron su veredicto final, lo deslindaron de responsabilidades, y pues obviamente no le pueden volver a quitar por ese motivo, ¿no? Porque ya tuvieron un proceso legal y todo. Lo que está pasando ahora es que de verdad que nadie lo esperaba. Nos dimos a la tarea de ponernos a buscar, ¿no? Buscamos qué era lo que estaba pasando, revisamos en plataformas y caemos en cuenta de que había algo muy común. En todas las plataformas se había bloqueado. Solamente un álbum en específico, que este álbum se llama El Aferrado, que fue el que salió en qué año, amigo? Pues aproximadamente como en el 15. En el 15, ¿verdad? Las canciones estas más famosas, que el amor de tu vida y no sé qué más. Entonces, por decir alguna que muchos conocemos, entonces, eran ese álbum precisamente, ¿y qué es lo que pasa? Resulta ser que ese álbum es de Julián Álvarez y su norteño banda. Entonces, ahora los demás, pues muchos se dan de Julián Álvarez, nada más no del norteño banda. Y dirán, pame, pues qué más, qué más dan, ¿no? Que le quiten unas letras. No. La realidad es que el norteño banda de Julián Álvarez se separa y se salieron de la disquera donde estaban todos, porque primero, sí, él los contrata, se los trae, les empieza a formar la carrera dentro de la disquera donde él estaba. El problema, ¿qué pasa? Es que ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir, tener otra carrera, ya vimos que nos está yendo bien, ya nos dimos a conocer, queremos crear nuestra carrera, pues, solitos. Y ya Julián les dijo, no, sí, adelante, aquí mismo en la disquera. Ahora, pues, ¿qué crees, amigo? Que ahora con el tema de la disputa que pasa en 2017 por todo esto de la delincuencia organizada de Estados Unidos, ellos dicen, no, nosotros queremos deslindar también que nos manches el nombre, responsabilidades y demás, y se van de la disquera. Y se van. Y es que, ¿sabes qué? También era el tema de que ellos no podían ya sacar nada porque precisamente no estaba Julián. Ellos dijeron, nosotros no vivimos de aire y aunque tú no estés, no podemos estar así. No, y porque ellos también los estaban bloqueando en Estados Unidos y eso ya no les pareció. Y ya no les pareció. La cuestión es que ahorita, pues, al parecer es que hay una disputa, precisamente, por los derechos de las canciones de ese álbum en directo, porque fue donde más éxitos tuvo y que son los que todo el mundo recuerda, pero que si ustedes revisan en los escritos, pues, cuando tú escuchas una canción, ven los derechos, hasta abajo vienen los derechos, están compartidos con el norteño banda. Y sobre todo, ¿por qué? A partir de ahí es donde se separan. Entonces, las canciones de los álbumes anteriores, pues, tenían integrantes más, integrantes menos del norteño banda y todavía no tenían registro propio. Ahí ya tenían su registro propio. Entonces, dijeron, bueno, pues, como salimos los dos en colaboración, porque ya fue el disco como para lanzar al norteño banda aparte, pues ya, entonces ya estaban compartiendo derechos. Ese fue el problema. Y es lo que ahorita están disputando, como que dijeron, ah, oigan, este hombre ya va a regresar a las plataformas, pues, a nosotros que nos den nuestro dinero, porque lo abandonamos, nos bajamos del barco en ese momento, pero ahora ya le va a ir viendo otra vez. Entonces, ya queremos. Ya queremos otra vez. Y eso es lo que no está bien. El equipo de Julio no está de acuerdo. Están molestos por esta situación y creo que lo van a ver en temas ya legales, de que abogados y demás, para ver qué pasa con esos derechos. Entonces, sí va a estar fuerte esa pelea. Yo creo que esto es apenas el comienzo, pero lo bueno es que pueden disfrutar de los demás álbumes que tienen en las plataformas. Que todavía las tienen en las plataformas. La cuestión es que, pues, mientras son pedazos o son manzanas, las canciones están detenidas, no van a poder generar ingresos, para que no les esté pasando ninguno. Y es que, déjame decirte que las autoridades ahorita tienen tanto trabajo, amigo, porque ya todo según les pasa cualquier cosa y ya voy a demandar y no sé qué. Y, pues, bueno, tal es el caso de nuestra señora Cuquita, que ella, pues, se indignó. Se indignó de que pusieran, que en la serie, ya saben, que pusieran de que su marido, pues, se metió con su hermana, de que anduvo ahí también con la hermana de la gaviota. En el bar, metiéndose ahí de fichero. También, con viejos. Yo creo que eso fue de lo peor. Entonces, está tan indignada que, bueno, su abogado, que ya no pudo, ya ves, bajar la serie de la transmisión y demás, dijo, pues, ahora sí nos las van a pagar. Se van, ya están en proceso legal, que porque a ella le estuvieron revictimizando por el tema de las infidelidades. Ándale, o sea, a la mujer no le pareció en absoluto que se dejara en claro lo que ya todo mundo sabíamos y ella sabía y todo mundo sabía cómo es la realidad Vicente. Claro, lo peor de todo es que justamente hay mucha indignación porque resulta ser que el abogado, pues, al no poder quitar la transmisión de la serie y demás, opta por ir un camino rápido, por así decirlo, subirse a todo esto del feminismo y llevar, es el caso de Cuquita, por un tema de feminismo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, en aquel momento que don Vicente todavía vivía y se toma de esas últimas fotos donde manosea esta joven, los colectivos feministas fueron los primeros en alarmarse y hacer un llamado a la sociedad de que, pues, ya no lo vieran, que terrible lo que había sucedido, que toda la vida había hecho eso. Y, obviamente, Cuquita, pues, jamás hizo nada, ¿no? Los colectivos ahorita dicen, oigan, como toda la vida soportó los cuernos, permitió que en su casa manoseara a las jovencitas y hacía cosas asquerosas y horribles y ahora ya quiere venir y porque incluso el abogado está pidiendo el apoyo de los colectivos feministas. Claro, o sea, y es lo que está buscando, que todo el mundo los apoye. Estos dijeron que no, que ellos no se van a prestar a eso, que, pues, simplemente es una serie, eso es, no, o sea, no se van a prestar y eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay mucha molestia y tan es así que esto es lo más grave de todo. Como este abogado que tiene Cuquita es el abogado del Bester Gordillo, o sea, famoso, ya saben, por defender casos casi casi que indefendibles, resulta que ya llega a oídos de la Secretaría de Gobernación, que llega a oídos de Palacio Nacional y empiezan a decir de que, oigan, no, esto ya se está pasando de listo y no por defender a Televisa, sino que, pues, obviamente no se vale que sumen casos de este tipo a causas nobles, como lo es el feminismo, eso es lo que está causando mucho revuelo y que también, pues, parece que no va a terminar nada bien, ¿no? No, y luego como si en realidad no tuvieran trabajo, o sea, en realidad hay muchos casos que sí son de importancia, no digo que el de Cuquita no fuera importante, pero, por favor, hay casos en verdad muy relevantes, más que simplemente una señora que esté enojada, que esté ardida porque le exhibieron los trapitos que todo el mundo lo hacía. No, y aparte porque es una serie, es basada en un libro, o sea, ni siquiera basada en la historia real, no, es basada en un libro, entonces, yo creo que ya prácticamente, y todos lo dicen así, ya está dando sus últimas patadas de ahogado, entonces, la verdad, yo creo que va a ser difícil que esto trascienda, ¿no? Sí, que perjudique tanto a Televisa, a Olga Warnett, o a Juan Osorio, yo la verdad es que creo que no va a pasar nada como pasó con la supuesta suspensión de la serie. No lograron ni siquiera bajar la serie, no lograron detenerla. Pero no lograron ni modificarla, mucho menos bajarla. Incluso, aunque a pesar de que se habían metido a las oficinas, ¿te acuerdas? Que incluso llevaron Hicieron hacer de todo. Hicieron de todo, o sea, hicieron de todo, ya incluso ya se terminó la serie, ya pasó la última temporada, ya todo, y de todos modos, miren, otra vez y otra vez buscando de dónde poder agarrarse con tal de fregárselos, que la verdad tampoco creo que vaya a proceder, así es de que, mira, Televisa se salió con la suya. Y pues sí, la verdad es que sí, pero en este caso, amigo, también retomando un poquito de lo que está sucediendo justamente en la academia, porque nos reportaron algo que está muy fuerte, o sea, ya de por sí, todo lo que habíamos dicho está muy feo, todo lo que están ahí haciendo pasar a los académicos, muy, muy triste, pero el día de hoy yo creo que es lo peor, amigo, reportaron, y bueno, ya ven que tenemos ahí algunos amigos, nos platicaron que está pasando algo muy feo, que resulta que el día de hoy amanecieron varios con temperatura, que ya no les sabe la comida para su buena suerte, que ya no les duele nada, que ya, que se sienten muy mal, los ojos irritados, bueno, con muchos síntomas, que ya hicieron las primeras pruebas COVID y salieron positivos, son 15 académicos y al menos 7 se sienten mal. Pero lo están ocultando, o sea, no están diciendo en realidad que hicieron las pruebas, porque también públicamente se están negando a decir, vamos a hacerles pruebas, estas pruebas fueron ahí bajo la mesa, en esos famosísimos apagones que se dan, porque ya ves que de repente se les va la luz, tú de repente, tú crees, o sea, que ellos tendrían para una planta generadora de luz que les pueda, no, claro que no, ellos si llueve, ahí les sacude poquito, se les va la luz, se apagan micrófonos y se cortan las transmisiones. Y es que eso también fue uno de los reportes, pero esto no creen que por dentro de Azteca, no, esto de parte de la gente que tiene mucho tiempo para sentarse toda la madrugada a ver el día a día de los académicos y dicen que a medianoche de la nada se van los audios, se empiezan a ver movimientos medio extraños, se apagan las luces, se corta la transmisión, entonces, pues yo no sé qué pasa en esos momentos, porque dicen que es a altas horas de la noche, entonces, quién sabe. Mira, qué cosa sucede con el apagón, como por ahí dice la canción, la verdad es que está bien sospechoso todo esto. Ustedes saben que pueden a través de YouTube meterse a la página oficial de la academia y seguir la transmisión las 24 horas por si quieren verlos comer, ir al baño y pues este... Ay, espero que no, no lo recomiendo, no sé quién sí lo haga, pero quienes lo hacen es quienes están reportando esto. Están reportando toda esta situación y son precisamente los que se empezaron a dar cuenta que estaban presentando todos estos síntomas y que ya muchos andaban bastante mal, por lo tanto, se está generando un brote terrible al llegar al punto en que los mismos de la producción están viendo la forma de que las próximas presentaciones sean a puerta cerrada para que no, los académicos no tengan contacto con más personas. Imagínense a qué nivel en lugar de decir ¿saben qué? Vayan a su casa cuando se recuperen. Retomamos el show. No, o sea, los van a tener todos enfermos, encerrados y a todos cantando, o sea, para que los otros ocho que quedaron pues no se contagien, digo, para que también se contagien, perdón, y estén ahí todos enfermos al mismo tiempo o qué, o sea, la verdad es que no entiendo cuál es su manera de trabajar y por qué hacen esto, yo entiendo que quieran rating, que quieran recuperar vistas y lo que sea, pero no se vale, oye, los familiares están preocupados de ver a sus hijos ahí de que todos tirados en la cama sintiéndose muy mal y que aparte los obliguen a pararse a ensayar y todo, todos los días. Todos los días, la verdad es que el sueño de ser famoso yo creo que está fuertísimo para que todavía los mantengan ahí después de que les dan de comer gusanos, después de que se les meten en la noche entre las sábanas porque ya saben ustedes también todo el escándalo que se armó cuando se fue la luz y ahí las sábanas nada más se revoloteaban, así es de que mira, para que tengan cuidadito, yo creo que ahí es mucho amor al arte para que todavía estén ahí encerrados. Sí, sí, claro y sobre todo ya sabiendo que ya hay un ganador o sea ya de verdad mejor digan vámonos ya para que estamos aquí sufriendo, esa es la realidad pero pues bueno amigos ya se nos terminó el chismecito del día de hoy yo los quiero invitar a que nos dejen aquí abajo en los comentarios lo que sea que opinan que le digan a Cuquita y a su abogado de todo esto ustedes que opinan de subirse a una de estas causas también un mensaje de apoyo a Thalía a lo que sea que le esté sucediendo que ya por favor mínimo se ponga una ambulancia ahí al lado para que cualquier cosita no la estén checando que se cuide también los quiero invitar a que nos dejen su manita arriba aquí abajo que nos ayuden compartiendo este video y no lo olvides yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!